Vamos a ver... ¿Eh? ¿Es Hache el murciano? Si Joder, en serio No me lo creo Hay que hacer un garrie de ataque, como mínimo Chicos, hay que meter gente en la tropa, mínimo marca de movimiento y ataque Esos son los sectores de captura Y después de capturar o perder el punto central, ya empezaremos a hablar de ponernos dos, ¿vale? Perlao Por favor A toda prisa Llévate al support, que es Eto Eto es tu escuadra Va a notar que preventivo de catiuses a la entrada de molinos No hay tanques Pues entonces Convierto Si no hay tanques, convierto Eso es así, hasta que no haya nodos Convertición Nadie ha echado garrie Pero vamos a ver Gernalo Responde a micro O tendremos que llamar a una mesa Pon un garrie de ataque Te explicamos como hacerlo Tanque... no se quien es Hermen, va por ahí Recon Un paquete Hermen, al loro que detrás tuya Me han quitado su mille Copy, copy Hola, buenas Buenas y salvo Fox, Bad Bar o Delta Al loro con ese garrie Copy Si Tienen montado en D3 Vale Si abres mapa Es importante como oficial Si abres mapa De vez en cuando Vale Repuesto Necesito tropas En la zona este Por favor Saliendo del garrie de C4 Al menos una patrulla Un tiro, tiro, vengala Tenis un tanque también, vale En el oeste de molinos Un Panzer IV seguramente Vale Te saco algo Si puedes Si ha hecho En el HQ de la izquierda Un pesado Si puedes Pues ahora mismo Vale, vale Dame un minuto Y te lo doy, vale Unígase Ok Panzer IV Colocado 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 Venga Vamos a ir metiendo Esos puntitos que hay En molinos Hay que ir metiéndolos Al círculo, chicos Muy buena disposición De garrie Ahora a ver si os puedo apoyar Yo con un tanque de catiusas Y habría que ir pensando En hacer Nodos No, gracias Voy a meter estímulo El Panzer IV se dirige hacia el tercer molino Marca exacta Comandante Movimiento Va a reidear Va a reidear, eh Ope Y bastantes tropas marca de comandante En el tercer molino, eh Al logro con ellos Eh, en la marca de infantería Y uno pide un garrie No lo he visto En el Able En el Able O en la de comandancia En el Foxtrot En el Foxtrot En el Foxtrot Realmente Los pideos Si quieres, eh Vale, estamos Vamos, ya te digo que no veo un pijo aquí Disparalo al PIL ¿Me lo pideas? Si Vale, cuidado que abrimos fuego contra el PIL de comandancia Siento, dale Te ha disparado, tío No, no, no Uh, te has quedado un poco corto Se ha quedado ahora mismo aturado Dispara el PIL Se ha quedado pillado, eh Copy, copy, bacho Está disparando mods Quizás luego tienes gente abajo Se ha ido por arriba Ya, ya, ya lo sentí Se mueve Cambio de suministro a la derecha, ¿vale? Para vaciar el juego de nuevo No ve el tanque, se ha echado para atrás Ah, vale, vuelve a la posición inicial, ¿eh? Copy, copy Ahora es esto de artillero, ¿vale? Sí No obstante, te mete un récord Está ahora mismo estático Marca no Se ha acabado Ahora ha escuchado a la vena y se ha acabado Vale, avanza hacia mí, ¿eh? Tanque marca comandante A quinta va Va, va a fallar El tanque Es que todavía no ha sido eso El tanque No fue yaísimo Tú le preguntas a uno Te dice que no o lo echan Le preguntas al siguiente Te dice que no o lo echan Pobres, pobres No, pobres los demás Que no quieren poner modos para que la partida H, avanzamos, ¿vale? Olvídate de las marcas Se ha ido tomando por culo el este Luego está en defensa En soft cap Estamos perdiendo defensa ahí en profundidad Sí, es que ya Hemos sobrepasado lo tiempo Y volverá a la defensa Delta ahí, sí, a la defensa No, no, no tituéis Que os veo en el mapa andar para adelante Escape, nuevo despliegue Y a la defensa En cuanto vea Es una partida Donde nadie ha sido Gracias Está aquí germen Hemos germenido currando Pero el resto No hay Pablo, ven conmigo Vale, suministro afuera Ojo que el tanque va para allá Para donde está el tanque nuestro Hace que hay garris que está en rojo Isadogo, dile a tu ingeniero Que ahí no puedes poner los nudos Hermen, los tienes delante Ese no tenemos cero ahora Lo importante es que hay garrisons en el seco Cerca del softpark Este cuadrante de aquí Tú, tú, tú Entonces, pues aquí Este estaría dentro Bueno, bueno El tanque destruido Buena Gracias por la marca, Ita Es una media, ¿no? ¿Vale? Panzer IV Delta, tienes ahí La marca de movimiento de comandancia Unos sumis A ver si cuela Eso va a ver más Claro, voy a subir a tope Porque Aquí hay gente disparando Que ve mucho Es una MP40 Comandante, puede ser un camión en F1 Para... Eto, Eto, Eto Enfrente de mi cuerpo La tira en el suelo A ver si Delta y Fox Podéis limpiar un poquito Por el culo ahí de Opi Y lo que sea Y a ver si hay vol apretando Logras encontrar el Garry Que seguramente lo tendrán En los cráteres centrales Si, o sea He visto uno Yo te lo he marcado Ataque de Catiusas Ojo, ¿eh? No os vayáis a meter Nadie ha visto Metiendo suministros alemanes Venga, aprovechar Aprovechar que está cayendo Y meter los hombres Bueno Y que nosotros encima Los jueves Exactamente Eres ruso Destruido destacamento enemigo De Molino Destruido destacamento enemigo Muy buena Vale Fá, rápido Germen Mete la puntita Sí Quieres que le meta A él Métale Y luego Métete al punto Sí Semi-Origa Ok Va hacia el cruce Germen Para los Titan que señales Que un Semeruga Con cinco tiros De PSR Los juegáis Hombre Un alemán Un alemán Tira en el suelo Que ha ido a quitarlo Que precioso Este señor Que optimista Todo aquel que está en defensa Se pasa al ataque ¿Eso ha sido para ti O ha sido tú? Ha sido yo Ha sido yo El peor El peor Garry del mundo Pero salir en el Garry Que se acaba de construir Hay que entrar dentro De Molinos Germen Métete aunque sea en softcast Porfa Copio Decirle a Abyss Que va a morir Si no se quita Abyss ha muerto Chicos Que ese es más reactivo En las call Cuando se dice Que se ataca Escape No despliegue Y ataque Si no Pasa esto Que estáis en tierra De nadie Pues es que no hayamos comido Nail Es posible A ver Todas las puertas Que estén en ataque Redeploy a la defensa Urgente Ya No quiero ver puntos En ataque ahora mismo Hasta dentro De tres minutos Nada ¿Alguna actualización Del Panzer Que estaba en defensa? Chicos He dicho Escape No despliegue No vais a llegar a tiempo Es que no me quiero sustituir Cerno Cerno Me da un poquito Igual lo que quieras Si te estoy diciendo Que lo hagas Hazlo Si pierde defensa Lo que se puede Lo vais a tener que hacer Igualmente Si se pierde el punto Si Ahí tienen el Bopi Perdemos puntos Me está en la trinchera Esa que acabo de matar Easy Te mando suministros Para hacer algo Eto Mantente aquí El Bopi ¿Vale? Actualizar Bopi Los que estéis vivos Certo de la captura Bueno Voy a hablar sobre Que no hayan No Voy a opinar No voy a opinar Eso No voy a opinar Sobre Eso No sé No sé por qué Me han matado En base ¿Por qué va a ser? Porque son un sniper Que vienen a hacerte eso Precisamente Tal otra vez Que ya te pasa Es la primera vez Que me pasa Que nada Nada más A principio de la base Hay un francotirador Ahí Es la primera vez Que me pasa En esa captura Poner los opis Item Negar Poniendo opis Para tener cerca La captura Hay mucha gente En la trinchera De ataque ¿Cómo vais ahí? ¿Qué molinos? Ojalá que esto mate mucho Si no Va a matar a vosotros Nada más Capturar Para adelante ¿Vale? Están trayendo un Tiger A defensa Eso te lo has dado en cuenta A ver Delta Evil George ¿Es importante Como vais En los cuadrantes De captura Que es C5 D5 C6 Y D6 Si no Los movimientos Que estáis haciendo Literalmente No contabilizan Ni para ataque Ni para defensa Por molino A final de la partida Veré Cuanto No puede ser Que nos quite Los garris En la cara Tenéis dos soldados Ahí Y ninguno Os da la vuelta A cubrir el garris No hay nodos No cuidan los garris No ponéis garris Chicos Estáis jugando Al golf Con una raqueta De tenis ¿Eh? Dicen que por La escuadra De la carretera De la carretera No hay refuerzo ¿Eh? Toda esa gente Que estáis atacando Repito Esa gente Que estáis atacando Ridiplo Y a la defensa Hasta que no sé Si huele la defensa No podéis estar atacando Asaltos de catiusas Por la carretera Vamos a caer en la cabeza Vale El ataque de catiusas Se han matado Se han matado bastante O sea que por esa zona Tiene que haber mucha peña Eso si no los han matado En esa dirección Ya pero tenéis el OPI Si empujáis Marcar hacia el movimiento No hagáis cosas raras Porque os salís De la zona de captura De la defensa 3 2 1 No sale No sale No sale Chicos Si miráis el mapa Estáis justo al borde Entre D y E Meteros a D Como sea Si no No estaréis capturando El garrie de G4 Están atacando Desde el oeste El punto de defensa Todos aquellos Que están atacando Los molinos Más vale que os metáis En el círculo O en softcap O vamos a empezar A perder la defensa Pao Y Baker Preparaos para ataque De Catiusas Recibido Vamos a prepararnos En Y nos vamos aquí Vale Vamos a ver lo que hacéis Todas las Unidades que están atacando Aprovechar Poner el bombardeo Para entrar Poner los opi cerca Os aviso Si quito algún Garry Starly Están matando Por fin Están capturando La artillería Está cayendo aquí Ojito con eso La voy a cambiar A la marca de infantería Mía Buenísima No tienen No tienen No tienen No tienen No tienen No tienen No No Vamos a quitar Buenísima Solera Cuidado con la artillería Vale Gracias Los enemigos Los enemigos cayendo Marca Fox Por cierto Que está tirando la artillería Ha pegado una de pleno Ha sonado Cuidado que cae otra Paro de echar Pero caerá una o dos Va a hacer cuatro Fox Vale El récord nuestro ¿Quién coño es? Akatsuki Vete a molinos Todo el mundo dentro del círculo de molinos Incluida la defensa Que se pase ya el ataque Love Habichu Bengala de ataque chavales Miren el mapa Habichu Si Solo tú y tu patrulla A batería destruida El resto en molinos Incluida la defensa Jig Biza Darius A redeploy A ataque Priet Redeploy al ataque Si si estamos por aquí Jao también Redeploy al ataque Al ataque No a la defensa Da igual Da igual que haya gente Porque ya tenemos la mitad Del punto suyo capturado Entonces vamos a asegurar bien la captura Salir en C5 O en C6 Venga señores Esa captura Delta A soft cap ya Muy buena Easy Jao Buenísima Easy Jao Nos ha costado una hora Moveros hacia aquí Por favor Hacia marca de movimiento Jig En molinos Hay que levantar Garris Si hace falta Garris Porque hay tope Pues no Tu eres George Artillería Vale 5 salvas en camino Ya paro Venga Bueno Quedan 24 minutos La Recon es mi marca de infantería Repito La Recon Está en mi marca de infantería Vamos a buscar Vamos a buscar y la eliminamos A lo que es el francotirador Estamos Cuidado que se entran por el oeste En molinos Se acaban de quitar un OP Cuidado 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 Javichu Artillería 5 salvas Me da culpa Porque no hablo marcado Lo siento Javichu Todas las patrullas Que estáis en ataque Atacad O sea No estéis ahí remolineando Atacad De entrar Debo que han tirado Su mis enemigos cerca tuyo Cuidado Metiendo humo al punto Enemigo Por favor Todas aquellas tropas Que estén en los cuadrantes E7 F7 E8 Y F8 Vayan directos al círculo Por favor Tito Tito Aquí escuadrón Kim Vamos a agarrar El tanque mediano Del Garrison En el medio Vale Fox Vamos a limpiar camino Able ¿Me puedes confirmar? Mételo todo ahí Me quedo a la espera De que me digáis Fox y Delta Cómo está la cosa Para tirar Atiusas y toda la pesca ¿Vale? Vale Eh Todo aquel ¿Poco el punto de defensa? Nada El punto de defensa No te preocupes Nosotros ya estamos capturando Hace falta levantar Garry Así que todo aquel support Que haya en el punto Que tire suministros ya Creo que llega a bombardeo No Eso es un rey con enemigos Ojo que vendrá a bombardeo Dispersado de la zona Dispersado una vez capturado ¿Vale? Dispersado Dispersado Límite alcanzado de Garrys Me pone el límite alcanzado de Garrys Ahora Ya está Ya está La defensa Ahora mismo Tal como estáis Tenéis que ampliar O sea Imaginaos que estáis ahí Con las bolas del billar Hay que ampliar la defensa Hay que Hay que empezar a hacer redondel A lo amplio Para ir viendo Desde donde vienen Y mientras vienen de un lado No atacan de otro Tengo un puto Puma delante Señores Puma barca de comandancia Va directo al punto Parece que tienes un Garry creo Un vehículo Buena esa Buena esa Que le estoy dando ahí Buena Le necesito Garry defensa Perfecto En rojo Buenísimo En el último punto Bueno Vamos empujando Cuidado la red Punto en rojo Punto en rojo Chicos Hay que estar al lado del mapa Veo un camión alemán Si está quieto en el HQ No le dispara 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 No le falta que grites Te vamos a escuchar igual Dos tanques ¿Vale? Por detrás Uno en Charlie ligero Y el otro en Charlie pesado Es un Pantera Estamos intentando llegar George A ver Veo mucha gente Que pese a que se le dice Que se vuelvan Le da al W Palante Daros la vuelta Y se quedan Sos los oficiales En ataque Mandar la tropa A la defensa Ya Buenísimo Si hay artillería Por favor La recon Que la desestabilice Ya Desactime Otro tanque ¿Vale? El otro está por Marca Charlie Aprox Acá tienes Tiro de él Ya llega Redefensa Airhead Airhead disponible Easy Redeploy al Airhead Todos los oficiales Redeploy al Airhead Solo oficiales La tropa que está en defensa Se queda en defensa Y la que está en ataque Se queda en ataque Pero los oficiales Salen en el Airhead Y ponen su OPI ¿De acuerdo? Más metrallamiento Sobre ese cúmulo Que creo que puede ser un Gary Tira para adelante Aquí clava Hombre Con valor y determinación Venga A morir A morir Hombre Y a matar Te hago miedo Te hago miedo Más miedo Más miedo Básate en el soldado Que te mande el culo Venga Están disparando Drama Que eres un drama Hombre Te lo llevo Ya en 11 minutos Con aguantar 4 Vea vuestras tropas Clavaos Sin hacer nada Sacarlos de los parapetos Y tirarlos hacia adelante Recon en el aire MG en mi pin Está dando cobertura A toda la puta calle Defensa Intento quitarle los pins Defensa Porque tenemos un tanque En la espalda Marca tanque enemigo Dice salto Dice que le voy a hacer Novedad Quita el hito Ay Me ha atancado Con el Con el Con el Con el Con el Nos hemos comido Un puto A estos Tío El eje está Entre el Punto Y el Garry Que vamos a perder Alá Ya hemos perdido Señate Yo Acabo de ver Como 5 personas Respondean En barrio De ataque Chicos Todo el mundo De Todo el mundo De ataque De camino Redeploy A molinos Que lo perdemos Ya Redeploy Esclape Nuevo despliegue No hagáis el tonto Por favor 7 minutos Y ganamos Y Placeremos los molinos Vale mi rey Pero no me grite Bueno Perdón De la hostia Meter los tanques En soca Por favor No se soca ¿No? Estoy flanqueando Un poco Ataque de Katiusa El cruce Elisa Perdemos Perdemos Señores Redeploy Jig Que te hagas Redeploy Tío Nuevo despliegue Que te lo estoy diciendo Ya en un momento Vale 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 Si creme la peña Tío Que no hace ni puto caso Es que es perder La partida Por perder Mete En el círculo Fermen Vale 7 Llego ya Abatieron Bueno Alín sí Meto refuerzo Meto refuerzo Meto todos al círculo Meto refuerzo Tienes que volver Los que estáis en ataque Tienes que volver Es que es que tío Es increíble La peña Tío Egor tío Y tú no eres nuevo Ya Todo el mundo a suelo Está en el balcón Muchachos Va a feir 14 segundos Y ganamos Ahora Ahora Tienes que volver Tienes que volver Tienes que no ¡Vaya puntuación de mierda, tío! ¡Vaya puntuación de mierda has hecho! ¡Mireme si es Sergio! ¡Ah! Eso es la récord, seguro. ¡Rechaba, tío! Dos de Garris, Pony 2. Bueno, pues bien, pues esto. Pues ya está. Al final, cuando la gente, que incluso es veterana, no te hace ni puto caso cuando hay que alas col de defensa, pues pasa esto. Pero bueno. Ha estado justo y divertido. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo!